¿Qué es la ley de aeropuertos? 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 En días pasados manifestábamos aquí en un punto de acuerdo la importancia de que la Comisión Federal de Competencia realizara una investigación sobre prácticas monopólicas sobre la actuación del Grupo Aeroméxico. Creemos que con esta ley reforzamos la imposibilidad de que haya prácticas monopólicas en todo el sistema aeroportuario en lo integral. Por su atención, muchas gracias.